...que desde la cátedra venimos viendo la necesidad de incorporar una unidad de transmedia, la cual ya incorporamos hace por lo menos tres años, que ya habíamos incorporado una unidad en la cátedra de lenguajes 1 específicamente de transmedia, porque entendemos que la narrativa en estos últimos diez años ha cambiado de forma sustancial, obviamente muy emparentada con la convergencia de medios y con la interactividad y con el usuario como un coautor muchas veces de estas narrativas. Entonces entendíamos que era fundamental para los estudiantes de comunicación y para los estudiantes de periodismo, entender estos cambios en las estructuras narrativas, no solamente en la producción sino también en el consumo de estas nuevas historias y por eso, bueno, incorporamos esta unidad, le pedimos también a los chicos de esta cátedra que desarrollen un trabajo final, que es un diseño, bueno, ustedes ya lo recibieron al trabajo y por ese motivo también, así como un bolotecito de oro, queríamos convocarlos a ustedes para que a través de su experiencia puedan de alguna forma apuntalar este trabajo que si bien están siendo tutoriales por Max y por Nico, creemos que es fundamental la visión de quienes están trabajando como productores multimediales. Para quienes no saben, bueno, tanto Patricio como Álvaro tienen gran vinculación con la transmedia, Patricio es periodista digital y productor de contenidos en la dirección de comunicación multimedia de la Universidad de Rosario, es investigador del proyecto Transmedia en proyectos documentales dirigido por Fernando Irigaray, fue productor periodístico del documental Calles Perdidas en el avance del narcotráfico en Rosario, documental que fue premiado por el Rey de España, por el premio digital Rey de España 2014 y también es productor de otros tantos documentales transmedias, entre los cuales a mí el que más me gusta es el feriante. Pero bueno, eso es caso aparte. Por otro lado, Álvaro Liuzzi, licenciado en comunicación social, consultor, investigador en medios digitales, se especializa en la comunicación digital y desde el 2006 desarrolla proyectos periodísticos experimentales. Entre sus producciones se pueden encontrar Proyecto Walsh, Malvinas 30, Agosto 83, entre tantos. Así que bueno, en función de esta experiencia que tienen los conferencistas, pensamos que sin duda va a ser fundamental para la formación de ustedes. Así que bueno, no sé si alguno de los dos prefiere empezar charlando con los chicos. Eso lo dejo a criterio de ustedes. Que quiera arrancar, arranca. Bueno, Álvaro, dale vos que llegaste primero. Sí. Bueno, aprovecha de saludarte, Pato, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Álvaro? Bien, bien, todo bien. Igualmente. Bueno, nada, en principio gracias por la invitación. Digamos, la cuarentena tiene sus contras, pero digamos, una de las, de los pros que hemos encontrado es que quizá estos espacios virtuales nos ayudan a encontrar nuevas conversaciones, nuevos contactos, en lugares donde antes quizá no lo podíamos hacer por temas de agenda, de viajes, etcétera. Bueno, recién hablábamos hace un ratito con la gente de la cátedra, con Sergio y con Maxi, sobre esta idea de, que habíamos hablado por privado, de hacer una conversación un tanto más, con un tanto más de feedback, ¿no? Con ustedes, con los alumnos, y por eso hemos visto el trabajo que les han pedido, como para no armar una gran presentación por estos tiempos de fatiga de pantallas, ¿no? Es un poco aburrido, ya nos torna un poco cansador escuchar a alguien, ¿no? Ya hablar más de 15, 20 minutos, así que yo lo que traje es una pequeña presentación, barra conversación, como para disparar algunas preguntas posteriores con ustedes, y un poco, digamos, con esta idea también, con Patricio, de jugar con esto y de vuelta, agrego una pequeña, algunos pequeños detalles de lo que dijo Sergio, que a mí siempre me gusta aclarar también, porque sé que hay, digamos, me pasa que hay muchos alumnos también que estudian periodismo, que se sienten un poco de una manera similar, ¿no? Yo, digamos, yo si tengo que rellenar un perfil, digo que soy comunicador, digamos, estudié comunicación social, me apasiona el periodismo, pero más si estamos hablando de narrativas transmedia, me parece que se ha vuelto un poco mayor, digamos, entender la importancia de la comunicación, y en una cátedra como esta, obviamente, entender la importancia del manejo de los diferentes lenguajes, y por eso siempre me ha gustado un poco, digamos, ser inclasificable, entre comillas, en algún sentido, tener una pata puesta en la academia, en la investigación académica, en los procesos clásicos de investigación, y tener también otro pie puesto en lo que es la industria, para tomar un poco el pulso, porque a veces sabemos que la investigación y la producción académica no van por los mismos carriles que la investigación o la producción en las empresas o en la industria o en las instituciones, la industria de medios, hablo, y eso me parece que da como una ventaja como para tener el pulso de esos dos ámbitos, que en algunos puntos lo podemos ver por diferentes vías y con diferentes velocidades, pero en otro punto se unen tendiendo puentes, y me parece que, cerrando un poco el círculo, ese es el caso de las narrativas transmedia, que hay muchos conceptos que estamos acostumbrados a que hayan surgido desde la industria, y después la academia, la universidad, los toma como para investigarlos, para producirlos, y para borberlos productos o trabajos de investigación, y en el caso de las narrativas transmedia surge al revés, nos surge desde la academia, acuñado, como ya habrán leído por Henry Jenkins, en la revista Technology Review, en el año 2003, bueno, básicamente como experiencias de consumo, que se despliegan a través de diferentes medios y plataformas, y donde los usuarios construyen colaborativamente ese universo narrativo, y después hemos visto, un poco como decía Sergio en este caso, como en esta última década la industria ha tomado el concepto y lo ha exprimido a más no poder, algo que hace muy bien la industria de medios, la industria cinematográfica, la industria del entretenimiento, y hemos visto cada vez más cómo ha crecido la utilización de este concepto en la última década. Yo empecé haciendo documentales transmedia hace 10 años, con Proyecto Walsh, que fue el primero, y un poco en esa época, digamos, sin tener tampoco conciencia cabal de lo que significaba el concepto, ¿no? A mí siempre me ha gustado más pensar en imágenes, me cuesta mucho sentarme a escribir solamente texto, digamos, necesito el lenguaje multimedia para crear, y después de algunas experiencias de lo que habían sido documentales multimedia, con uno en el año 2006-2007 sobre blogs y periodismo, entre el año 2008 y 2010, otro que hice sobre redacciones digitales, de cómo habían reconvertido todos los procesos de trabajo interno a los medios en América Latina y en habla hispana, sobre todo en España también, empecé a experimentar con lo que era producciones a través de diferentes plataformas, el primero fue, como les decía, Proyecto Walsh, y como les repito, sin tener una noción cabal de lo que eran las narrativas transmedia, un poco experimentar y empezar a conocer ese concepto, que ya después, con los proyectos posteriores que mencionaba Sergio, con Malvinas 30, con Voto 83, con 70 Octubres, acá en la Facultad de Periodismo, en la Universidad de La Plata, ya, digamos, mejor organizados desde la producción, con equipos quizá más grandes y con lineamientos más claros a medida que avanzaba el tiempo en lo que eran narrativas transmedia. Y un poco lo que le mencionaba hoy a Sergio antes de comenzar, que me parece que es también importante entender hoy cómo las narrativas transmedia se han, entre comillas, institucionalizado como formas de producción para un montón de otras áreas, hemos visto cómo pasó de la ficción a la publicidad, a las campañas políticas, imaginen hoy una campaña política sin redes sociales, sin spots televisivos, spots en radio, gráfica, digamos, es muy difícil hoy pensar un comunicador que no maneje lo que ustedes hablan en la cátedra, que no sepa manejar los lenguajes, digamos, tenemos que tener, no tenemos que ser especialistas en todos los lenguajes, pero sí tenemos que saber cuándo utilizar cada lenguaje para cada medio, para cada producto, para cada pieza informativa, y todo esto obviamente se ha visto acelerado por lo que es, lo que estamos viviendo en todo el mundo, esta pandemia, que yo digo un poco que ha acelerado, yo lo estuve analizando bastante desde el ámbito de los medios y el periodismo, pero bueno, hemos visto un aceleramiento brutal de procesos que quizá nosotros manejábamos en algún sentido, los que estábamos acostumbrados a dar clase a distancia, o los que nos hemos especializado en comunicación digital desde hace un tiempo, y ahora vemos, no sé si les ha pasado a ustedes, pero que ya amigos, colegas, contactos, que quizá no tienen tanto manejo, nos empiezan a decir si les podemos dar una mano con tal o cual cosa, cómo vemos el tema, que esto es lo que se viene, quizá cosas que nosotros venimos diciendo desde hace algún tiempo, pero que bueno, ahora ha caído como un balde de agua fría, como varios baldes de agua fría, que nos metieron de lleno en una nueva realidad, en el que esto va a ser moneda corriente, digamos, tenemos que estar acostumbrados y especializarnos cada vez más en algún punto. Bueno, digamos, por mi lado un poco esa introducción, y sobre todo esta idea que, bueno, dejar un par de preguntas para cuando termine Patricio su introducción, pero dejar estas preguntas como para que pensemos juntos también cuál es el futuro próximo, ya no tanto en un contexto actual, digamos, sí de nueva normalidad, como decía recién, sobre lo que es la pandemia, y cómo ha acelerado todos estos procesos de producción e investigación digital que venimos realizando. Bien, continúo, continúo yo. Bueno, antes que nada les agradezco mucho por que me hayan invitado, un honor compartir este espacio con ustedes, veníamos hablando con Sergio y con el resto de los compañeros que el año pasado nos pudimos encontrar y había quedado pendiente ahí alguna excusa para poder intercambiar. Así que celebro que lo hayan propuesto y que me hayan invitado, y sobre todo también con Álvaro, que también estamos ahí en contacto y todo el tiempo pendiente de los recorridos que viene haciendo. Sin duda que el trabajo que ha encabezado Álvaro y el proceso de exploración y de experimentación narrativa al calor de la evolución de los medios y demás, acá en la Universidad Nacional de Rosario ha sido una referencia en aquellos primeros proyectos multimediales que vinieron en proyectos transmedia, siempre fueron una referencia también para nuestras producciones e incluso también la sistematización teórica de esos procesos que Álvaro pudo compartir en algunos artículos, así que recomiendo que vean y que puedan incluso leer alguna de esas experiencias. El recorrido que propuso Álvaro sobre la evolución que ha tenido en este caso el campo universitario en la lectura de la evolución y de los procesos de emergencia de nuevas especies mediáticas, de nuevos procesos mediáticos, de intermediación, de nuevas maneras de participar en el plano de la circulación de discursos, es yo creo que una de las claves para nuestro país y para Latinoamérica, el rol que las universidades han cumplido en estos últimos diez años y que están cumpliendo incluso ahora para tratar de desarrollar proyectos narrativos, en definitiva discursividades, digamos, que traten de dar una disputa en el plano de la circulación, en el plano de la construcción del sentido, en el plano de las agendas, de los temas que nuestras sociedades discuten y que ya sabemos todos, esas agendas han dejado de ser hegemonizadas por grandes corporaciones mediáticas y empiezan a tener cada vez mayor incidencia otras instituciones, como la universidad, como podemos pensar los movimientos sociales, los sindicatos y otras formas y expresiones institucionales que están empezando a pensar cuáles pueden ser las estrategias posibles, las dimensiones posibles para ser parte de este nuevo ecosistema de medios que, como bien lo caracterizaba Álvaro, ha ido cambiando muy rápido. Nosotros también, por el 2007, 2008, 2009, estoy hablando, cuando digo nosotros, digo la dirección de comunicación multimedial de acá de la Universidad de Rosario, que es el espacio en el cual yo trabajo, conjuntamente y a la cabeza de Fernando Irigaray, que también seguro lo deben conocer. Nosotros empezamos también produciendo documentales multimedia interactivos, hacíamos documentales multimedia interactivos en un proceso de ensayo, como lo planteaba Álvaro, en ese momento nuestro fuerte era hacer televisión, hacer contenidos para la web, o hacer contenidos para la radio, y empezábamos a pensar en narrativas híbridas, digamos, pero dentro de una misma plataforma mediática, es lo que caracteriza un poco la idea de multimedia con respecto a transmedia, es que un relato multimedia utiliza distintos lenguajes y formatos, pero dentro de un mismo canal digital, es decir, una web, por ejemplo, y el transmedia es todo lo contrario, el transmedia lo que busca es que los contenidos sean expansivos, que los contenidos sean divergentes, al tiempo que sean convergentes, que los contenidos aprovechen efectivamente las posibilidades de los nuevos medios, de los medios digitales interactivos y participativos, pero también que aprovechen plataformas mediáticas analógicas, nosotros en ese paso del multimedia al transmedia aprendimos que no solamente la narrativa debe ir por los canales digitales, sino que también puede aprovechar plataformas analógicas offline y experiencias de consumo de contenido presencial, pensar la ciudad como plataforma narrativa, la idea de la navegación de la ciudad como puntos de entrada, o puntos de pasaje, por alguna de las tramas que puede tener nuestra producción narrativa. En el caso concreto del documental, que es lo que nos reúne antes que el transmedia, me parece que acá en Argentina y en Latinoamérica es una de las regiones que mayor interés ha mostrado por el desarrollo de narrativas transmedia, de no ficción, estamos hablando de, en los últimos 10 años se han hecho un montón de producciones documentales transmedia que trabajan temáticas sociales, que trabajan desde la perspectiva del documentalismo, desde la perspectiva del periodismo, de investigación, y esa idea, digamos, me parece que es para destacarla, porque no pasa, digamos, en la industria, la idea de contar historias reales, la idea de contar historias que no están, digamos, trabajadas de manera constante por estas agendas que caracterizábamos recién, es, me parece, en principio, como punto de partida, una acción política que puede resultar para muchos movimientos sociales, colectivos y demás, una oportunidad para instalar temas. Desde ese lugar nosotros venimos en los últimos años trabajando temáticas sociales, hemos trabajado cuestiones vinculadas a la trata de personas con fines de preparación sexual, hemos trabajado las temáticas carcelarias, los derechos culturales en esos contextos, hemos trabajado la perspectiva de los artistas urbanos, y las disputas por los espacios públicos, hemos desarrollado incluso narrativas transmedias que ponen en circulación historias de clubes de barrio y la importancia que tienen estas instituciones en las amalgamas sociales, digamos, y en la importancia de las entidades territoriales acá en Rosario. Con esto quiero decir que estamos ante una oportunidad muy buena para poder contar historias contrahegemónicas. historias que de alguna u otra manera no encontramos, que cuando las encontramos están completamente atravesadas por estereotipos que lo que buscan son adaptarse a las lógicas de mercado y no a las de algunas demandas sociales que pueden ser. Esa es la interpretación que yo primero hago siempre, que es que cuando narramos, cuando comunicamos, estamos haciendo un acto político, un acto de sentido, y como tal, digamos, debemos asumir un rol y una responsabilidad al momento de hacerlo. Me parece que, y con esto quiero ir cerrando, que hoy cualquiera de nosotros tiene la posibilidad de hacer un diseño de una narrativa transmedia, pensar alguna clave, y rápidamente aprovechar formatos que están a la mano y al alcance de todos, ¿no? Podemos pensar en cualquier formato hoy que esté disponible en cualquiera de las plataformas en línea o en software que podemos acceder fácilmente, podemos desarrollar podcasts, podemos hacer campañas en redes sociales, podemos desarrollar estrategias de cultura participativa, procesos de colaboración en la construcción de mosaicos narrativos, podemos hacer un montón de cosas con los teléfonos, un montón de aplicaciones para hacer contenidos audiovisuales y demás, pero la clave no es tanto la tecnología, digamos, y todas esas posibilidades, sino que, y me parece que lo más importante es tener una historia, un universo de historias para poner en circulación y saber desarrollar un diseño para que esa historia pueda llegar a los públicos que estamos pensando, para que esa historia pueda aprovechar las distintas dinámicas de translectura que tienen los usuarios hoy y que sobre todo provoquen de alguna manera procesos de participación, de involucramiento con esos temas que estamos contando para dar en definitiva mayor peso a los intereses que estamos queriendo manifestar en nuestras historias. Así que me parece que un poco por ahí, y sobre todo esto, sobre todo restacar que el documental en Latinoamérica siempre tuvo una tradición emancipatoria, una tradición que buscó mostrar las profundas injusticias, estoy hablando, digamos, del documental latinoamericano como un nuevo género en la historia reciente y no tan reciente, digamos, del audiovisual, pero sobre todo acá en Argentina que hemos tenido y en Santa Fe, sobre todo, con la obra de Fernando Virri, creo que el documental es hoy, e incluso también se ha valorizado muchísimo en todos nuestros países, creo que hoy es uno de los géneros que mejor nos puede dar pautas para ser parte de estas conversaciones actuales. Bueno, acá ya empezaron a aparecer algunas preguntas, una por lo menos, ahora espero que los chicos, les recomiendo para los que quieran hacer preguntas, que utilicen directamente el micrófono, así que, si querés te la leo, sí, pero si no, hace la voz. Dale. No, 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 hacelo, hacelo, es un, más que una pregunta, es un, un agregado. Acá, Silvina decía, se puede trabajar con juegos también, como en el 30 de octubre, con, este, el Mario Gross de Perón. Este, digo, incorporar la cuestión lúdica, también, bueno, es un poco lo que, bueno, con Silvina, estuvimos trabajando, esa, fue becaria, de, este, ¿cómo era, se llamaba el título de la beca? era muy extenso, pero, era de SIN. Era del Consejo Interuniversitario, este, estuvimos trabajando con Transmedia, este, así que, bueno, estuvo leyendo varios, varios trabajos, haciendo una investigación, esa optiva, documental, esas medias en Argentina, y bueno, por eso, hacía alusión a esta cuestión de lo lúdico, ¿no? Intercurar lo lúdico en la narrativa. Yo creo, ahí, Álvaro y Patricia, una pregunta, digo, una vez que, que uno tiene el tema, o que ya tiene identificado qué es lo que va a trabajar, digamos, ¿qué recomiendan ustedes? Porque fue una de las mayores preguntas que apareció en los grupos de trabajo, decir, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿O qué estrategias me doy en ese trabajo para ir organizándome y que no me, y que pueda armar esa narrativa? Empiezo por la primera, me parece que el tema lúdico es un tema que, desde muchos aspectos de la academia, se lo minimiza, y que es, sobre todo para las audiencias más jóvenes, me parece que es clave, esta idea de que el contenido ya no es algo que solamente se consume, sino, va un poco de la mano de las narrativas transmedia, que el contenido, bueno, Jenkins hace una concepción, digamos, etimológica en su último libro, Spirid Media, que es muy interesante, él dice que, digamos, el contenido en el siglo XX estaba básicamente contenido de los medios, digamos, los medios eran un envase para el contenido, para la información, y hace la diferenciación con los medios digitales actuales, donde el contenido tiene más sentido cuanto más lejos puede llegar en esta idea de contenidos líquidos, y en esos procesos de extensión de información y de contenido y de difusión, la relación entre el usuario y el contenido cambia, y ya no solo lo consume, sino que lo puede experimentar, lo puede, un poco lo que, digamos, la idea de Verón ya no interesa tanto qué es lo que hacen los medios con la audiencia, sino entender qué es lo que hace la audiencia con los medios, con esa información. Me parece que ahí la ludificación, los juegos, tienen un rol fundamental, y bueno, cuanto mayores estrategias y mayores dinámicas de relación entre juego, información, podamos encontrar, me parece que hay un camino ahí como para explorar interesante, yo justo esta semana estuvimos presentando con mi equipo de trabajo un proyecto para el programa Seguimos Educando de la TV Pública y del Ministerio de Educación de la Nación, que un poco iba en este sentido, hicimos un proyecto por el día de la bandera, donde había una web con las diferentes, los diferentes diseños que tuvo la bandera argentina a lugar a lugar de la historia, y después lo que hicimos fue, que va un poco en este sentido, es hacer un filtro de Instagram donde los usuarios podían colocar la bandera argentina en sus casas, digamos, en esta idea de que, como la pandemia no nos deja festejar el día de la bandera en las escuelas, un poco trasladar el proceso presencial del festejo del día de la bandera en los hogares, y un poco jugar con la bandera y dejar que los usuarios pudiesen fotografiarse o filmarse con docentes y alumnos e intercambiar, ¿no?, los diferentes diseños que tuvo la bandera a lo largo de la historia argentina. Y ahí un poco lo pensábamos desde ese lado, cómo cambiamos de algo meramente informativo a que el usuario pueda jugar, en este caso, ya no con una información como lo sería en un medio tradicional, sino con una historia o una porción de la historia argentina o como es la bandera argentina como un objeto, ¿no?, y de qué estrategias encontrar para que el usuario, para que el docente, el alumno pueda jugar con ese objeto. Y me parece que un poco va en ese sentido de pensar qué otros tipos de viaje que, bueno, ahí la gente de Rosario lo tiene muy claro y se impula un poco con la segunda pregunta que hacía Nicolás de pensar los guiones que ahí tienen una especialista como es Anaí Lobato, qué guión armar para que ese usuario en el que estamos pensando tenga un viaje a través del contenido que estamos creando que puede ser más lúdico como en este caso decíamos recién pero por por dónde armaríamos las puertas de entrada a través de la historia que queremos crear, ¿no? Todo ese ese guión transmedia que, bueno, lo dejo a Patricio que hable porque también tiene un montón de experiencia en este sentido pero, ¿cómo pensarlo a través de la pregunta que hacía Nicolás? Sí, claramente que me parece que el principal desafío que tenemos ahora para producir es que hemos pasado de un paradigma monomediático en donde guionábamos linealmente una historia que tenía distintos elementos y demás a un proceso de producción de historias transmedia que lo que nos exige no es guionar de forma lineal sino ya empezar a pensar en elementos de la historia que van a ir aprovechando distintas plataformas mediáticas para organizar experiencias de acceso y de uso de las diferentes historias que se están desparramando y al mismo tiempo esta idea que decíamos ¿no? contenidos divergentes que vayan buscando distintos nichos distintas audiencias específicas distintas experiencias de contenido pero que al mismo tiempo necesitan adquirir una naturaleza convergente al interior del universo narrativo es decir que nosotros no debamos conocer toda la historia para poder entender de qué va la trama o las distintas subtramas sino que podamos rápidamente a partir de una de estas puertas que mencionaba Álvaro de alguna de estas puertas de entradas podamos abrirla y rápidamente llevarnos una experiencia concreta y aquellos que a lo mejor se interesen por seguir indagando y escarbando descubran todos los planetas que van orbitando en ese sistema digamos de remisiones entre plataformas que conforman lo que nosotros siempre decimos un universo narrativo que es interesante pensarlo y que la metáfora esta de astrológica digamos astronómica nos ayuda muchísimo en el plano de de la idea de la dignificación en los procesos lúdicos digamos las experiencias que tienen que ver con eso nosotros hemos hecho algunas experimentaciones está claro que hoy por ejemplo para trabajar temáticas de no ficción hay muchos casos que podemos tomar ¿no? por ejemplo hoy podemos encontrar plataformas en donde rápidamente nos convertimos en un conductor de Uber y empezamos a vivir en primera persona cómo es la vida de una persona que maneja un auto con esta aplicación podemos encontrar un montón de desarrollos que tienen como lógica la idea del juego pero que en definitiva lo que buscan es dar cuenta de algún otro tipo de trama ¿no? en el caso nuestro lo hemos hecho en algunos casos para sobre todo desarrollar una apertura de las historias hacia generaciones más jóvenes por ejemplo nosotros hemos hecho últimamente De Barrio Somos que es un documental transmedia sobre clubes de barrio y la digamos el medio madre digamos la plataforma principal de ese documental es una serie pero estoy seguro que muchos jóvenes de los clubes de Rosario que conocen el proyecto no vieron la serie sino que han jugado al juego de Barrio Somos que es un juego como un juego de la boca de preguntas o han llenado los álbumes de figuritas digamos con las fotos del club históricas y actuales ¿no? Es decir que un chico de un club de Rosario haya tenido esta experiencia de llenar un álbum de figuritas como parte del proyecto transmedia para nosotros es una experiencia concreta de un diseño que busca atender digamos a las distintas demandas y a la distintas conformación de las audiencias que hoy tienen características bastante particulares ¿no? no es lo mismo narrar hoy para un pibe de 15 años que para una persona que quizás ya se ha jubilado y está predispuesta de otra manera para el contenido ¿no? Y cierro con esta idea de pensar al mismo tiempo nosotros siempre decimos tenemos como tres grandes etapas digamos que analizamos al momento de un documental transmedia en particular a mí la que más me interesa es la idea del proceso de producción es decir todas las cosas que podemos hacer y los procesos que podemos habilitar a la hora de generar un contenido y ahí dentro de los procesos la palabra co-creación el concepto de co-creación el concepto de colaboración el concepto de construcción colectiva de participación de las comunidades que hacen parte de la historia es algo que nos interesa muchísimo podemos pensar como una segunda etapa los productos culturales digamos las producciones en sí concretamente las distintas gramáticas que tienen hoy los medios de comunicación y las distintas dimensiones que tiene la ecología de medios que ya no son las básicas la multimedialidad la intertextualidad la hipertextualidad y la interactividad sino que hoy tenemos que pensar procesos de por ejemplo de realidad virtual realidad aumentada propuestas inmersivas propuestas de georreferencialidad propuestas de movilidad incluso de navegación de la ciudad todas esas dimensiones empiezan a estar hoy dentro de la ecología y me parece que hay que atenderlas por ejemplo y con esto cierro nosotros cuando hicimos Mujeres en Venta que es un documental sobre la trata de personas con fines de explotación sexual además de desplegar una serie de contenidos digitales hicimos una intervención en la ciudad con mensajes que alertaban sobre los riesgos de bueno de las redes de trata que están todo el tiempo en movimiento y funcionando y eso actuó digamos la ciudad se convirtió de alguna manera en una plataforma de narración que tuvo grandes resultados también incluso en shoppings y demás con esto que quiero decir que hoy a la hora de pensar el desarrollo de una historia y su posterior digamos activación en la ecología de medios en los distintos ámbitos de circulación que tenemos hoy siempre es importante incorporar estas nuevas lógicas la lógica de pensar la movilidad la lógica de pensar las propuestas inmersivas que podamos aprovechar con desarrollo de realidad virtual con desarrollo de realidad aumentada y sobre todo esto guionar tener un panorama claro respecto de dónde empieza y dónde termina el universo que vamos a crear y cuánto tiempo y espacio nos va a demandar hacerlo me parece que ahí está la clave bien bueno Silvina que es la que preguntaba recién está entregando en estos días su trabajo final de integración que lo hizo sobre un análisis documental de estas medias así que ustedes han sido leídos bastante con Silvina con Patricia hablamos hace un tiempo así que sí sí unas preguntitas bueno chicos aprovechen este espacio la idea de invitarlos a Álvaro y a Patricia era un poquito para que ustedes también pudieran plantear qué es lo que están haciendo y pudieran recibir sacarse dudas recibir orientaciones así que les habilitamos el espacio a ustedes para que pregunten habiliten micrófono cámara ¿quién rompelelo? si quieren yo pregunto pero podría estar hablando todo el día dale Silvina preguntá si querés preguntar no que cuando estaba hablando Patricia me acordaba de de mujeres en venta la parte del mapa colaborativo pensar en instancias de participación de la audiencia en particular también está bueno más allá de que en el universo narrativo en general se prevea la participación de los usuarios o la coautoría que es propia de las narrativas transmedia pero creo que en ese sentido el mapa colaborativo que incluyeron en mujeres de venta es fundamental sí coincido coincido y me parece que esto un poco abona la idea que veníamos hablando de procesos de colaboración en la creación hace poco salió un libro que coordina escolar y que edita EAFIT que es Transmedia Air Conference una cosa así no sé si lo vieron salió hace un par de días y Vicente Goziola que es un referente también en el campo de la narrativa transmedia trabajaba la idea de diferenciar la cultura colaborativa de la cultura participativa ahondando un poco en cuáles son los elementos que pueden diferenciar está claro que la cultura colaborativa es quizás una fase mucho más comprometida de los usuarios con relación a la trama y pensar la cultura participativa desde un nivel más laxo digamos más liviano de participación pero principalmente lo que marcaba es que la cultura colaborativa ha hecho posible procesos de colaboración en la construcción del contenido ha hecho posible generada principalmente por el surgimiento de la web 2.0 y la idea de que hoy somos prosumidores y no solamente consumidores de información y contenido la posibilidad de que las producciones puedan tener instancias en donde los usuarios en el proceso de creación hagan su contribución y simplemente voy a dar un ejemplo en este contexto de pandemia desde una institución acá en Rosario la facultad libre se está haciendo una estrategia digamos de producción de un mosaico de relatos sobre la percepción de las mujeres en el contexto de la cuarentena con una gran campaña para reunir relatos de la ciudad de distintos sectores sociales barrios territorios de la ciudad para dar forma como decía un mosaico de relatos que lo que va a buscar hacer es mostrar o dar cuenta de las distintas percepciones y las maneras de vivir la cuarentena de las mujeres en este contexto eso es una estrategia digamos de colaboración en la construcción de un relato es un punto de partida puede ser un punto de llegada o puede ser parte del proceso como en el caso de mujeres en venta que activó como estrategia de colaboración ese mapa puntualmente que tenía una función específica que era marcar los espacios en donde existieron lugares de explotación sexual o existieron personas que estuvieron explotadas y luego pudieron ser rescatadas pero después el desarrollo del proyecto además de esa habilitó otras experiencias algunas la mayoría de ellas no eran colaborativas sino que a lo mejor eran de participación de mera interacción digamos con el contenido o incluso de entretenimiento o de disfrute digamos de una narrativa lineal como podía ser el documental para la televisión ¿no? A ver qué grupo se anima a contar un poco qué están pensando así también esto de lo colaborativo aparece y pueden aparecer buenos aportes Sofía que siempre hay aporta y que la veo cerca que es una de los que siempre se animan a hablar a ver de hecho había alguno de los grupos que estaba trabajando sí, sí dale Sofía ahora te damos el pie vamos Sofía bueno nosotros en mi grupo estábamos haciendo una página web estábamos llegando con el propósito de combatir este tema de la fake news y la divulgación de información que puede llegar a ser errónea y puede confundir al público y bueno con este tema de lo que es la transmedia la participación y la interacción entre usuarios nuestra idea también es que en esta parte el usuario también participa dando su aporte si bien como venimos aprendiendo en periodismo bueno en mi grupo la mayoría es en periodismo esta situación de que los usuarios en parte se llegan a convertir digamos en fuentes aportando dando su aporte y su voz a situaciones y noticias en los comentarios esas cosas y también este tema de que el usuario pueda crear sus noticias si tengamos nosotros un grupo de moderadores digamos que se encargarían de revisar y verificar que esa información que quieran hacer pública difundir sea verídica o no para que no como yo le digo con humor a mis compañeros de grupo para que no se convierta en esos grupos de compra y venta y de facebook que te publican cualquier cosa y nadie sabe si es verdad o no lo que se está compartiendo este y bueno y también por otro lado este tema viste de cómo es los decretos y estas publicaciones que tiene un vocabulario muy formal y por ahí no toda no toda persona que lee eso puede llegar a entenderlo entonces adaptar el vocabulario y el lenguaje para todo tipo de lector o sea para el objetivo es que la audiencia lo pueda leer cualquiera que no necesitas tener digamos ninguna base de conocimiento ni preparación ni nada para poder entender ciertos puntos y bueno después el tema de este cómo es agregarle que se puedan agregar contenidos en videos y esas cosas en las noticias que se publicarían digamos en la página web y no me acuerdo qué otra cosa más chicas quieren agregarse o si también quieren aprovechar si quieren agregar preguntas también los procesos que están llevando adelante que puedan si estamos bien orientados eso estaría bueno saber o si es muy muy imaginativo teníamos una una pregunta más puntual que estábamos justo desarrollando en el grupo de whatsapp tratando de armarla entre todos y creemos que ellos mencionan algo de como darle un espacio a la ciudad o sea hacer que puedan participar la gente del propio entorno de la ciudad y queríamos preguntarles a partir de esta problemática que tiene que ver con la fake news qué idea se les ocurre a ellos para poder hacer partícipe a la ciudad del proyecto en este contexto que es tan complicado porque bueno el aislamiento y esas cosas esa es la pregunta que teníamos a ver si nos podrían ayudar con eso después les van a pedir parte de la nota Patricio en los créditos abajo poco crédito van a tener Patricio Alvaro Yuzzi Alvaro Yuzzi Alvaro Yuzzi Patricio Yuzzi un poquito nada más por ahí la verré Mario y aparte por ahí con toda la explicación e introductoria perdón pero básicamente está bien está buena la pregunta lo que pasa es que ahí me parece que la clave es esa pensar de qué manera podemos vincular o pensar la ciudad o los entornos de la ciudad para generar ese punto de entrada por ejemplo podemos apelar digo a lo mejor digo cualquier cosa pero yo le estoy porque esto me parece que nosotros siempre lo hacemos tenemos un puesto de venta de diarios en la peatonal de Rosario con las tapas habituales de las distintas diarias de la capital acá de la clarín de la nación a lo mejor podemos generar una tapa falsa de un diario con noticias completamente absurdas y un código QR digamos que el usuario que se un poco se espanta por leer un titular que dice algo absolutamente descabellado pueda llegar a interesarse por ver eso decodificar digamos el QR y en su teléfono ver que efectivamente se trata de una campaña en donde en donde lo que se busca es concientizar sobre el riesgo de la infodemia y demás digo pensar ese punto de encuentro la experiencia de la ciudad la experiencia estética de la ciudad en este caso con un puesto de diario puede ser otra cosa nos puede servir a lo mejor como gancho para generar un punto de entrada no sé Álvaro si vos querés comentar algo si ustedes han tenido varias experiencias en Rosario que un poco mi idea que quería incluir también en este digamos obviamente en este contexto de pandemia puede llegar a ser complicado pero cuando tengamos alguna cierta normalidad de vuelta también me gusta siempre como alentar a los alumnos a que no todo puede ser a través de las pantallas y que está bueno también volver a lo analógico un poco lo que decía Patricio recién pensar en cartelería pensar en tapas de diarios pensar en hace algún tiempo finalmente no quedó en nada pero tenía la idea de armar un digamos un taller para luchar entre comillas con un equipo de periodistas contra la fake news pero haciendo fake news digamos casi una de las mejores cosas para entender cómo es algo es crearlo y entonces pensar por qué no creamos como decía Patricio por qué no hacemos fake news nosotros para entender cómo funciona como de construir el proceso para entenderlo cómo cómo funciona y de ahí empezar a como a desentramar todas esas fake news que nos cruzamos o que entendemos hay muy buenos ejemplos hoy de herramientas que están obviamente luchando contra este tipo de fenómenos crecientes cada vez más y que me parece que entender cómo surgen es casi como hacer un un análisis un estudio como pormenorizado de de lo que sería la biología de una fake news ¿no? de nacimiento desarrollo crecimiento evolución y muerte entenderla desde ese sentido para para tratar de combatirlas ¿no? quizás son ideas como para como para tener en cuenta en un proyecto así algún otro grupo que se anime a contar y o alguna pregunta que haya surgido vamos que había proyectos interesantes que estaban buenos para aparte chicos se entiendan si ustedes le preguntan ellos contestan ¿cómo vamos a desaprobar nosotros un trabajo que haya que tenía la intervención de Álvaro y de Patricio? esta es la de ustedes yo tengo una duda en cuanto a lo que es analógico de las plataformas o cómo podemos llegar a utilizarlo nosotros habíamos pensado en usar un código QR para imprimir y pegar en los distintos sectores de nuestra ciudad así poder abarcar a más público y que puedan nada direccionar poner un link y que puedan entrar y ver las diferentes plataformas que hemos utilizado no sé si es una estrategia que puede funcionar o si nos quieren aportar otra forma de encararlo sí a mí me parece que está buena la estrategia hay que ver también el punto de conexión digamos de ese código que va a permitir por ejemplo que alguien ingrese al contenido la producción que ustedes hicieron con el lugar en el cual se encuentre por ejemplo pensar en en una parada de un colectivo o pensar en en una calle en donde circula mucha gente yo voy a dar un par de ejemplos nosotros hicimos en Canción de la Ciudad un documental sobre artistas músicos callejeros en las peatonales de Rosario y pensamos como como estrategia de de navegación territorial de estas historias en los espacios en donde comúnmente estos músicos que cuentan sus historias en distintos capítulos tocan en las peatonales de la ciudad cuando no estaban activamos ahí unos retratos digamos de esos músicos con un código que permitía aquel usuario que escaneaba descubrir el capítulo del músico que todos los días toca en ese lugar entonces el código actuaba como una especie de omnipresencia de la historia de ese músico en ese lugar de la ciudad y la gente podía identificar rápidamente quién era cómo se llamaba por qué tocaba porque podía acceder de alguna manera a su historia o incluso a la inversa del que encontraba la historia de alguno de estos músicos en las redes sociales y conocía a partir de una propuesta audiovisual esa historia luego pasaba por ese lugar por esa peatonal lo veía y el proceso era inmerso a partir de conocer su historia desde una propuesta digital tenía una experiencia concreta de recorrido por el personaje en el lugar de los hechos de alguna manera entonces ahí se activaba digamos una manera para pensar el territorio como punto de entrada y en el caso por ejemplo de mujeres en venta en los shopping de la ciudad en la cartelería donde suele haber publicidades de productos y demás aparecían con cierta frecuencia una serie de placas digamos animadas en donde se ponía el cuerpo de la mujer como un producto más que se vendía para generar un impacto y de pronto las personas que pasaban advertían eso y interactuaban con esa pantalla que tenía una serie de conexiones con la historia general entonces siempre es interesante pensar el territorio desde la interpretación y desde el uso que tiene ese territorio en la narrativa propia que estamos desarrollando si estamos pensando una narrativa por ejemplo urbana las calles si estamos pensando una narrativa que son cientices sobre por ejemplo la explotación sexual y demás un entorno completamente impensado como un shopping para activar y provocar esas no sé si contesto pero me parece que a lo mejor algún ejemplo puede servir para eso No, sí re útil porque nosotros estamos haciendo un trabajo basado en cómo la economía está afectando bueno el contexto de pandemia está siendo afectado por la economía afecta la economía y entrevistamos a distintos comerciantes de nuestras ciudades entonces podríamos no sé pegar las impresiones en esos negocios o poder usarlo así sí, sí contestabas realísima bueno gracias bueno ¿qué más se escucha? perdón agrego algo más pensemos también las distintas expresiones que vimos en el plano del trabajo de las campañas de prevención que ha implicado la pandemia sobre las poblaciones y cómo se todo esto que estamos hablando se ha articulado de manera muy clara hemos visto gobiernos municipales que salían a hacer campañas para prevenir con algunos personajes de memes por ejemplo hemos visto en Ecuador en Perú algunas figuras de funcionarios municipales bailando con un cajón simulando el meme del velorio digamos que todos conocemos a los fines de una campaña digamos que busca concientizar a la población hemos visto las gráficas urbanas en la ciudad hemos visto en las redes sociales los contenidos son impresionantes y el grado de remix de mashups de hibridación de sentidos de cruces de memes con digamos acontecimientos inmediatos de último momento es tan vertiginoso que realmente vale la pena a lo mejor hacer una tesis sobre eso pero lo que quiero decir es que el contexto de la pandemia ha provocado esto también principalmente que los gobiernos desarrollen estrategias en donde no solamente es la televisión y los spots televisivos lo que va a generar conciencia sino que el territorio empieza a tener mucha más importancia pensemos incluso las estrategias de testeo y todo eso bueno todo eso va acompañado con una estrategia narrativa me parece que hay mucho de lo que estamos hablando acá si yo yo le iba a presentar más o menos el proyecto de nuestro grupo y para después hacer la pregunta que tengo pensada nosotros básicamente buscamos la idea de la música en la pandemia ya que se modificó todo por el hecho de estar en la casa de no poder ir a un estudio a grabar o juntarse a grabar juntos entonces nosotros lo que planteamos es como otro grupo hacer una página web donde cada uno iba a poder subir su producción musical ya sea una canción ya sea un ritmo de batería con guitarra ya sea un saxofón entonces vos después lo que podés hacer es entrar a la página y elegir la pista que te gusta o la canción que te guste y después podés incluirla a tu canción a tu pista y así hacer como sería como un tema a partir de de otros beats de otros tracks que no son tuyos y así poder pasar esta pandemia por así decirlo con música no solo tuya sino de otro y poder interactuar entre todos y crear como una entre comillas una comunidad donde se ayuden entre sí y cada uno proponga su track su beat pero lo que nosotros se nos complicaba por ahí es esto de cómo cómo poder llevarlo a la comunidad porque escuché que estaban hablando de los QR y eso pero yo creo que el QR no todos lo saben usar y además generalmente cuando ven un QR o no le dan bola perdón la palabra o pasan de largo no les interesa entonces yo le quería preguntar a ustedes si nos podrían dar otras maneras de poder interactuar con la comunidad o de cómo llegar hacia ellos ahí me sumo digamos en el plano presencial el QR puede funcionar puede llegar a tener las limitaciones que decís y para un proyecto como el que mencionás que está bueno creo que ahí la potencia las tendría las redes sociales digamos para la distribución de un proyecto de ese tipo y no hablo solo de redes sociales tradicionales como las que conocemos mayoritariamente como Twitter o como Facebook quizá apelo más a redes de orden más creativo como estamos viendo TikTok para jóvenes o toda la enorme cantidad de redes relacionadas a lo sonoro con la explosión de los podcasts que en este caso sería un proyecto más relacionado a lo sonoro y a la música que hay un montón ahí de plataformas para subir podcast digamos material con base en el lenguaje sonoro que es interesante como para como para tener en cuenta y como para que experimenten digamos la idea ahí es me parece con un proyecto de este tipo es apelar digamos en algún punto es el boca a boca digital y que puede funcionar en este caso en este contexto donde lo lo presencial y lo analógico digamos no se puede explotar por lo menos en los próximos meses de la manera que querríamos ¿no? claro porque nosotros si bien creamos la página y vos te tenés que crear un perfil con tus datos y todo para poder para poder descargar y escuchar la música que suben los demás no te tenés que crear un perfil pero para poder subir vos la música porque tenés que aceptar la política de privacidad o los creative commas y eso te tenés que crear un perfil y el perfil si te deja compartirlo en redes sociales y eso pero son muy limitadas las redes sociales no pasa de facebook de twitter y y nada más a eso venía alusión la pregunta y nada si a mi me parece también que que si es cierto que estamos de acuerdo en que el QR no es una puerta de entrada fácil hay que saber la combinación hay que tomarse un tiempito de todas maneras no deja de ser una puerta de entrada y que logremos que una persona lo haga en medio de mil ya estamos teniendo un éxito relativo en esa intervención y luego yo entiendo que la propuesta de ustedes tiene mucho del juego porque evidentemente un usuario que ingresa y se pone a componer o a cargar algo propio tiene tiene una lo moviliza digamos la idea de una experiencia creativa una experiencia que también tiene que ver con lo lúdico y con lo participativo pero a lo mejor esa experiencia está claro que a un usuario suelto sin interés y demás va a ser muy difícil que se logue que acceda y que lo haga pero si podemos encontrar muchos que lo puedan hacer la clave me parece es salir del centro digamos pensar el centro la web como un centro al que tienen que llegar todos y a lo mejor en todo caso desarrollar una línea como decía Álvaro una línea narrativa sobre la temática de la producción musical y su complejidad en la cuarentena trabajada desde un podcast en donde músicos cuentan cómo se las ingeniaron para tocar en el contexto del aislamiento y a partir de ahí hacer una serie que cuente esas historias y que en el medio de las historias aparezcan estos puntos de entrada a la experiencia interactiva que ustedes están pensando como por ejemplo si te interesa esta historia no dejes de visitar la creación musical de este personaje en nuestra propuesta interactiva lo mismo podemos pensar con contenido o píldoras audiovisuales que adelanten algo de los procesos de producción de ese banco de sonidos utilizable por todos en donde algunos cuenten qué hicieron ahí yo soy Patricio Irizarry estuve jugando con esta plataforma y les voy a mostrar lo que hice a lo mejor alguien ve eso y ya descubre que hay algo ahí una trama de la música una trama del contexto complejo actual pero que si le interesó un poco más se metió en el enlace se hizo la cuenta hizo su tema y ese tema se lo pasó seguramente a muchos amigos músicos y a lo mejor esos amigos músicos quieren conocer la experiencia entonces escuché el podcast antes lo que me refiero es esto no es pensar también que podemos tener un punto de partida una plataforma un medio madre dentro del proyecto y del universo que a lo mejor es este interactivo pero que no necesariamente todas nuestras acciones tienen que estar desplegadas para que todos vayan a ese lugar sino que a lo mejor podemos pensar líneas elementos experiencias que por sí mismas propongan algún sentido parecido a la historia que ustedes están pensando no sé si me explico un poco pero me parece que es esta idea de que cada nuevo medio en las narrativas transmedia cada nuevo medio otorga digamos implica digamos un valor y tiene por sí mismo hace una contribución específica y valiosa hace una contribución específica y valiosa por sí misma que en el todo digamos al ver toda la experiencia descubrimos el universo pero que por sí misma puede permitir llevarnos algo de lo que ustedes están pensando a mí me parece que esas podrían ser algunas consideraciones y esto de coguir colaborato entre todos Mariano me parece que capaz que no es un código QR pero puede ser un whatsapp dejan un número de teléfono en distintos puntos para que la gente digamos un banco esto que decíamos la otra vez en una de las reuniones un banco con los sonidos de la pandemia o sea gente que no sé grabó algo en el supermercado la charla de la cola en el supermercado o en los autos o el silencio en una avenida y lo mande a través del whatsapp y ustedes lo recopilan como parte para para esa parte de esa compilación para tener distintos sonidos o distinta de lo que está pasando en los distintos lugares digo puede ser y no es un código QR es un mensajito de un audio de whatsapp que manda claro el aporte de sonidos de ambiente también es bueno o sea también puede ser porque capaz que también parte de la idea es fijar un público no un público pero un receptor específico o sea si bien el proyecto va por el lado de la música a veces también es querer abarcar a toda una comunidad no se puede porque no pienso que no a todos les interesa y es así entonces también está bueno aportar por un lado como decía él el tema de los testimonios de cómo ciertos músicos crearon tales cosas y te sirve a modo de publicidad para promocionar la página qué facilidades qué facilidades daría la página en base a esas experiencias y el tema también del whatsapp está buena la idea de Nico porque ahí sí aportás capaz a una comunidad más general con el tema de que cualquiera puede aportar a hacer música desde cualquier sonido porque es verdad se usa un montón de sonido de ambiente que a veces uno no piensa que sirven y sirven entonces creo que sí que por ese lado nos ayuda bastante la propuesta así que gracias ¿Alguna pregunta más chicos? A nosotros nos surgió una duda Nuestra propuesta es en base a la desinformación que se genera tanto en redes en este contexto empezamos plasmando qué es la desinformación y algunos tips en una página web y también lo vamos a desarrollar en redes sociales Nuestra pregunta más que nada es si nos deberíamos basar en un público específico o hacerlo más abarcativo porque nosotros al basarnos en redes como Facebook Twitter e Instagram como que el público es bastante amplio o sea nuestra pregunta sería esa si tendríamos que recortar el público o no Podríamos pensar a ver te pregunto ¿cuáles serían las ventajas de recortar el público en este caso? Y quizás recortando el público no no realizaríamos más ponele nosotros teníamos pensado hacer juegos o preguntas como para ver si la gente sabe detectar desinformación o no pero al realizar eso en los distintos públicos lo tendremos que realizar en las tres redes entonces si recortamos el público sería basarnos en una o dos redes no más Perfecto ahí tendrías que pensar si por digamos por público y por red y por tipo de producto que harías para cada red y para cada público porque quizás lo que sí funcionaría para una red en tal digamos para tal red con cierto público pero no para digamos para las demás como que tendrían que ver qué tipo de producciones estarían pensando y como te decía dirigidas a qué tipo de público y a dónde irían a encontrar ese público a qué tipo de redes o por fuera de las redes como decíamos hoy dentro de Sí porque una de las propuestas era hacer encuestas más que nada en Instagram o Twitter pero ahí dejaríamos de lado un público más mayor digamos que utiliza más que nada Facebook Claro Entonces más que nada es esa pregunta a ver si nos centramos más en un público o en otro o en ambos Yo creo que ahí sí va a tener digamos el soporte que elijan va a tener un rol clave porque digamos la red que elijan digamos hay cosas que podés hacer en Instagram que no podés hacer en Facebook o en Twitter entonces eso te va a delimitar a qué tipo de audiencia vos vas a tener que dirigir esa producción como decías recién en el caso de las encuestas bueno no porque la podés hacer en las tres redes pero si vos pensás en historias lo vas a poder hacer en Twitter en Facebook en Instagram pero no en Twitter si pensás en sonido ahora que digamos Twitter agregó la opción de subir pequeños fragmentos de sonido quizá puede ser algo más interesante para experimentar en Twitter pero no en Instagram o en Facebook por ejemplo depende digamos como te decía a quién van a dirigirlo y con qué tipo de producción sí porque si no lo otro que se nos ocurría es según lo que vayamos a plantear ir adaptándolo a cada plataforma claro y después también habíamos pensado hacer folletos o volantes para no quedarnos solo en lo digital perfecto para para abarcar también lo analógico yo le pegaría una revisada al informe de Reuters de la semana pasada donde hay un apartado de Argentina y donde habla de cuánto noticias se consume a través de redes sociales de social media y cuáles son las redes sociales que más se utilizan por ahí ese cruce también les puede llegar a servir para tomar decisiones buenísimo sí yo agrego una cosita más el tema el problema de la desinformación es un problema que atraviesa a todas las edades en eso coincidimos de alguna manera u otra hay que ver en todo caso información acerca de qué si es información sobre la agenda periodística si es información por ejemplo sobre la crisis sanitaria la pandemia o sea me parece que hay también o si son los temas de agenda los que estamos refiriendo con desinformación pero al ser un problema que atraviesa a todas las edades y por causas distintas o sea por causas distintas a lo mejor por desinterés o a lo mejor por una mala digamos práctica informativa por distintas razones puede ser pero al ser tan amplio el tema es complejo está claro es complejo incluso el desarrollo de una propuesta tan ambiciosa quizás a lo mejor lo que conviene es elaborar un enfoque concreto del problema de la desinformación en los jóvenes contemporáne digamos en los jóvenes a lo mejor de 18 a 25 años eso puede ayudar muchísimo a que ustedes tengan en claro cuáles pueden ser las plataformas posibles para generar estos procesos de intercambio de participación sobre todo porque está claro que no son los mismos temas a informarse de las personas que tienen a lo mejor mayores de 60 que los que tienen 15 si le preguntamos por la desinformación a estos dos rangos etarios seguramente la idea de estar informados son ideas muy distintas pero a lo mejor poniendo sobre el tema sobre algún rango a una audiencia concreta incluso podemos decir la desinformación de los jóvenes en la ciudad de Rosario y tratar de ver por dónde se informa bueno la cosa puede seguir pero me parece que mientras más delimitemos el cuerpo narrativo y el espacio de intervención que vamos a tener mucho más fácil va a ser y mucho más claro va a ser para el usuario después entrar en ese universo porque también es cierto que al ser tan amplio cuesta mucho a lo mejor pensar por dónde empezar y hacia dónde dirigir eso es lo que me sale ahora a partir de la provocación Buenísimo muchas gracias Yo sé que Álvaro estás ajustado del tiempo y que más o menos estamos llegando al horario en que nos dijiste que podías estar así que si ya te tenés que ir te agradecemos enormemente la participación y bueno seguramente no sé si este año pero el próximo a vos y a Patricio lo vamos a convocar en algún momento para charla Patricio también no sé si ya más o menos estamos al límite de tiempo pero principalmente agradecerle a los dos la participación por ahí no sé si queda algún grupo que le puedan hacer alguna pregunta chiquitita estaría bueno por lo menos para ir cerrando no así que yo preguntarle chicos que digamos esta en la tarea emprender esto que hay es algo que hay un equipo digamos como como conforman ese trabajo para poder llevar adelante una narrativa con estas características en el caso de acá de Rosario nosotros somos una unidad de producción dentro de la universidad y somos 12 personas en el equipo obviamente hay perfiles periodistas realizadores audiovisuales diseñadores desarrolladores y programadores y también algunas funciones que tienen que ver con con lo administrativo que siempre cuando estamos hablando de instituciones siempre son mucho más las tareas administrativas que las de producción a veces pero si tenemos un equipo que permite por ejemplo desarrollar estas distintas etapas que puede tener el proyecto en mi yo tuve digamos diferentes sistemas los primeros proyectos fueron entre una y dos personas equipos muy chicos muy a pulmón y ya después sí un poco profesionalizándolos como decía Patricio con diferentes perfiles bueno un poco una recomendación también como para terminar que se hagan de buenos amigos programadores y diseñadores y editores y productores de video que los van a necesitar son bichos raros pero los vamos a necesitar ellos lo dicen lo mismo de nosotros pero bueno tenemos que saber trabajar en conjunto sobre todo con lo que son diseñadores obviamente y desarrolladores web y de aplicaciones barra filtros barra lo que sea que las redes sociales nos permitan hacer que me parece que un poco en esa idea va esta idea de bueno hay muchos medios ahora que están creando nuevos nuevos puestos de trabajo donde está el productor transmedia digamos no tenemos que saber hacer como decíamos hoy todos técnicamente todos esos desarrollos pero si tenemos que saber qué tipos de contenido funcionan en cada plataforma y cómo exprimirlos al máximo en lo que son los lenguajes y ahí me parece que es clave entendernos también con un equipo interdisciplinario como decía Patricio donde digamos estén bien definidos los roles pero que sepamos digamos llevar adelante todo ese conjunto de producciones buenísimo bueno buenísimo bueno chicos los chicos digo los conozco nos dejamos en libertad no a nuestros estudiantes no a los estudiantes no desde ya muchísimas gracias y bueno reciban un fuerte aplauso virtual por este lado les agradecemos enormemente la participación yo sé que a los chicos a los estudiantes a los chiques les sirvió mucho su participación su experiencia y además bueno ahí vi mensajes como qué piolas que son así que realmente fue una charla que disfrutaron y la pasaron y la pasaron muy bien nosotros también así que muchísimas gracias y bueno ya nos estaremos viendo bueno muchas gracias un abrazo estamos a disposición para lo que necesiten bueno gracias gracias a los dos nos quedamos nosotros un ratito ahora nos quedamos un ratito más para ver cómo cómo van evolucionando con el trabajo y bueno saber si quedaron algunas preguntas algunas cuestiones pendientes pero ya Patricio y Álvaro nos habían dicho que más o menos 16.30 se tenían que ir y por eso nos liberamos así que bueno quedamos en clase ahora un rato más para preguntarles cómo les va con el trabajo y bueno también que Maxi y Nico y Maxi les digan ya la clase que viene cómo nos vamos a preparar para la presentación del trabajo final cómo van a ser los grupos si hoy vamos a hacer el sorteo o no y bueno y cómo pasaron la semana pasada que se las liberamos espero que hayan podido avanzar bastante con el trabajo y bueno ahora ya los dejo a los chicos para que organizen con ustedes bien ya esta parte no la vamos a hablar ¿no? no, no así se hace más cortito después lo que se hace más cortito que se hace más cortito